Ella prefería sola estar, protegerse y no sufrir jamás Enamorarse parecía un error, se cansó de recibir dolor A lo mejor no existe el verdadero amor Pensó, se cansó de las mentiras ya, sus heridas decidió sanar No quería volverse a ilusionar, no quería volverse a lastimar Depositó su corazón en un baúl y lo cerró Hasta que llegué yo, hasta que alguien diferente conoció Que la hizo creer en el amor Y la ayudó a sanar su corazón